Hay preocupación aparentemente en el estado boliviano porque la coca estaría contaminada con algún bichito que por ahí ha dejado su enfermedad, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros sabemos que la coca es un cultivo totalmente rural, que las medidas higiénicas por las que pasa no son las adecuadas y es un elemento que uno lleva a la boca que evidentemente tiene bacterias, tiene virus, hongos, puede tener distintos tipos de bichitos que pueden producir enfermedades. Por supuesto que siempre existe la posibilidad de que haya orina de ratas, por ejemplo, en la coca. Según el informe de Bolivia, que tuvo una infección por una variante de virus que se llama arena virus. Bueno, evidentemente la variante de arena virus que tienen en Bolivia produce este tipo de enfermedades, todavía no está tipificado. O sea, no sabemos bien qué hermanito de la familia es como para decir, bueno, qué pudo producir o si van a haber más casos o la forma de transmisión. ¡Gracias!